Bienvenidos a un nuevo resumen en P.E.C.O. Cinema y hoy les voy a resumir la película La Masacre en Texas Bueno, comencemos La película empieza con la narración de un periodista por radio contándonos sobre una noticia más comentada sobre el encuentro de cadáveres descompuestos y docenas de criptos vacías y que oficiales aún siguen sin saber quién es el responsable de estos macabros hallazgos Terminando la narración, vemos a un grupo de cinco chicos quienes son Sally, Franklin, quien es el hermano parapléjico de Sally Jerry, Kurt y Pan El grupo se dirige por la carretera de Texas hacia el cementerio de la tumba del abuelo de Sally al saber que se está profanando ciertos lugares pero al darse cuenta que se está intacta se retiran En el camino recogen a una persona que está caminando sin rumbo Este al subirse comienza a contarles que venía de un matadero donde Franklin le dice que tiene un familiar trabajando en el mismo lugar y este sujeto le dice que también tiene un hermano y que casi toda su familia trabajó allí De la nada este sujeto le quita a Franklin una navaja y empieza a cortarse asustando a todos Le toma una foto a Franklin y le pide que le pague pero al no hacerlo este quema la foto y comienza a atacarlos expulsándolos así de la camioneta sin antes marcarla de sangre Cuando llegan a una gasolinera el dueño del lugar les dice que no había combustible Franklin le pide una recomendación para llegar a la casa de sus padres pero este le dice que ya es muy tarde para ir a ese lugar y que sería muy peligroso por lo que al no hacer caso se retiran del lugar y siguen su camino Rato después llegan al lugar y todos se bajan a inspeccionar la casa abandonada El grupo se ríen al ver el estado de la casa mientras Franklin entra para ver la situación Todo enojado por no ser ayudado en el momento y es ahí que Pan y Kerr le dicen que irán al lago donde había en el lugar por lo que Franklin le indicaría por donde ir Pan y Kerr llegan al lago pero descubren que está seco Cuando escuchan un ruido van y se dirigen a ese lugar y descubren que el ruido era ocasionado por un generador de energía Caminando se dirigen a una casa blanca Kerr toca la puerta y al no tener respuesta entra a la casa pero es atacado por Letter Fate con una comba llevándoselo Pan llama a Kerr pero este no le responde por lo que también entra a la casa Al tropezarse cae en el piso con residuos de huesos humanos y animales Al levantarse es atacada por Letter Fate quien también se la lleva viva al sótano de la casa y la clava en un gancho de carne donde aún viva ve como este con una moto sierra comienza a descuartizar a Kerr Jerry le dice a Franklin que irá al lago a buscar a sus amigos Este llega justamente a la casa blanca y al escuchar ruido entra a buscar a sus amigos pero cuando abre un frigorífico ve como Pan se levanta de ahí por lo que Jerry se asusta pero al darse vuelta es atacado por Letter Fate con el mismo martillo en la cabeza Llega la noche y Sally decide ir a buscar a sus amigos Franklin lo acompaña con miedo en el bosque cuando de lejos divisan una casa se dirigen allá y al ver una luz es ahí que se cruzan con Letter Fate quien mata a Franklin con su motosierra delante de Sally por lo que ella huye de ese lugar gritando Escapando llega a la casa blanca pidiendo ayuda pero nadie le responde por lo que ingresa al lugar para esconderse Sally llega a un cuarto donde ve a un anciano y otro cadáver sentado por lo que se espanta y al querer salir se ve frente a frente con Letter Fate y asustada se tira por la ventana para seguir escapando Sigue huyendo por el bosque hasta que llega al estacionamiento de combustible donde se encuentra con el dueño del lugar El señor la trata de calmar diciendo que saldrán de ese lugar Cuando llega con su camioneta el señor intenta llevársela a la fuerza golpeándola con una escoba en la cabeza Este se lo lleva a su casa Cuando en el camino se encuentra con el lunático de la carretera que al parecer lo conoce muy bien ya que este lo golpea y después de esto se van juntos a su casa Ahí nos damos cuenta que el lunático era hermano de Letter Fate y que todos eran miembros de una misma familia de psicópatas El señor con un palo en la mano le pregunta a Letter Fate donde dejó a los demás chicos y este le dice que a uno lo tiene en el frigorífico Este señor y Letter Fate bajan al abuelo y le hacen un corte en el dedo a Sally para que este se alimente con su sangre Luego de unas horas todos están en una mesa y es ahí que Sally se despierta gritando al ver que está atada Mientras Sally sigue gritando los miembros de la familia tienen una pequeña discusión sobre quien de la familia no hace nada hasta que llegan a un acuerdo que el abuelo sea quien mate a Sally con el martillo El lunático la lleva hacia el abuelo pero este al intentar golpear no le hace tanto daño por lo que Sally se suelta y salta por la ventana para escapar El lunático va detrás de ella junto al Letter Fate pero cuando llegan a la carretera un camión arrolla al lunático dejándolo en pedazos El chofer se baja a ver pero es ahí que el Letter Fate los ataca con su motosierra El conductor le tira una llave metálica en la cabeza haciéndolo caer y este a la vez se hace un corte en la pierna con su propia motosierra Letter Fate se levanta y llega otro automóvil que sale y lo frena para escapar de ahí Ella se monta en el automóvil huyendo así del lugar y dejándonos ver al Letter Fate dando vueltas descontroladamente y así termina la película Así que si te gustó este video y no siendo más no olvides darle un like compartir y suscribirte y déjanos saber en los comentarios qué te pareció para así llegar a más personas con nuestro contenido